Ay, ¿viste cuando terminó el día y estás agotada? Y llega ese segundo donde te hundís en el sillón y podés no pensar en nada. ¿Tú torcimos el cuadro o soy yo? Justo ahí, ¡ring! Tu suegra, que toca el portero eléctrico y quiere subir. Pero tu casa no la estaba esperando. Y vos, mucho menos. Mirás y todo es un descontrol. Tranquila. Te tiro un tic. Corre hasta el ascensor y toca todos los pisos. Eso te va a dar unos 55 segundos para poner todo adentro de un placar y 5 segundos extras para transformar el ambiente con el nuevo Poet en aerosol. Su nueva tecnología hace que el 100% de la fragancia quede en el aire. Dejate envolver por las fragancias de Poet. ¡Mirta! ¡Qué sorpresa! Justo estaba pensando en vos, te juro. Conexión.